En el video de hoy vamos a ver cómo podemos controlar una mano robótica utilizando los servomotores. Vamos a ver cómo se hace. En un video anterior habíamos aprendido a hacer la estructura de la mano robótica, la cual accionábamos al ando de las cuerdas, aquí en la parte inferior. Les dejo el enlace del video para que primero hagan esta parte. Y ahora adicionalmente lo que hicimos fue adherirlo a un pedazo de palo, al cual vamos a adherir posteriormente los motores. Debemos conectar cada uno de los dedos a uno de los servomotores. De esta forma cuando se accione uno de los servomotores y gire 180 grados, se va a contraer la extremidad. Si se activa el otro, se va a contraer el otro dedo. De esta forma vamos a poder controlar nuestra mano. Cómo funcionan estos servos y cómo programarlos, ya los vimos en otra serie de videos, les voy a dejar también el enlace. Aquí vamos a observar cómo al accionarse uno de los servomotores, se contraen los dedos. Y al liberarlos se devuelven. Para darle un efecto más real a la mano lo que vamos a hacer es colocarle un guante. Le calzamos el guante a cada uno de los dedos. Así nos queda mucho más real cada uno de los movimientos. El circuito ya lo habíamos visto, es el mismo que habíamos utilizado para el control de servomotor con PIC. Y lo único que vamos a hacerle es una variante de instalar un pulsador, un LED y una resistencia a la entrada 18. Para que cuando yo oprime el pulsador, se encienda el LED y a su vez le mande la orden al servomotor que se mueva. Lo que hacemos es conectar a la pata 18, que es el bit 1 del puerto A, la vamos a programar como una entrada. Conectamos a esa pata 18, que sale por este cable naranja, hacia un pulsador, que es este, y un LED en serie a los 5 voltios. Este LED. Y una resistencia que va a ir conectada a tierra, que es esta resistencia de acá abajo. El resto del circuito permanece igual. Esto lo debemos hacer por cada uno de los dedos. Así que la entrada 18 normalmente va a estar viendo tierra, a través de la resistencia de un K. Pero cuando yo oprime este pulsador, va a dar continuidad y a su vez va a encender el LED de color rojo, a través de esta resistencia hacia tierra. Y en esta entrada va a ver un positivo, un alto. Utilizamos como base el programa que ya habíamos hecho de giros de derecha a izquierda. Así que lo volvemos a llamar desde Flowcode. Y lo que vamos a hacer ahora es habilitar la pata 18 del PIC, que pertenece al puerto A, al bit 1. Lo vamos a programar ahora como una entrada. Y dependiendo de eso, me envíe los pulsos por la pata 6, que corresponde al bit 0 del puerto B. Eso ya lo teníamos programado. Aquí podemos ver que está programado las salidas por el bit 0, que corresponde a esa pata 6. Vamos a programar solo la 18, que es el puerto A bit 1, como una entrada. Escogemos una entrada y la colocamos aquí antes de empezar el bucle de 50 veces, de giro hacia la izquierda. Le damos doble clic. La programamos como el puerto A, que ya lo está. Pero escogemos el bit 1. El bit 1. Y vamos a programar una variable nueva. Venimos, programamos una variable nueva. Y la podemos llamar como entrada A1. Valor inicial, queremos que esté en 0. Y el tipo de variable, la vamos a dejar booleana, que solo tiene la opción de 1 o 0, que es o 5 voltios o tierra. Aceptamos. Y dejamos la variable. Es decir, que lo que capture por el puerto A, por el bit 1, que es la pata 18, va a quedar almacenado en la variable IN A1. Le damos OK. Ya está definido nuestro ingreso. Ahora lo que debemos hacer es un condicional. Para que me gire el motor hacia la izquierda o la derecha, dependiendo de cómo vaya variando esa entrada. Cojo un condicional. Aquí está. Y lo programo. Le doy doble clic. Y le digo. En caso de que IN A1 sea igual a 1. Es decir, que se puso en alto un voltaje de 5 voltios. Me ejecute esta línea de aquí de la derecha. Ahora lo que hago, como yo ya tengo la programación del giro izquierdo y giro derecho. Entonces lo copio y lo pego en este. Así que cojo ese todo el bucle del giro hacia la izquierda. Y lo arrastro y le pego en el condicional. En la parte del sí. Así que si por la pata 18 lo colocamos en alto. O sea, un 1 o 5 voltios. Viene y me hace girar el servomotor hacia la izquierda. Y si no. Entonces vengo y arrastro el giro hacia la derecha. Y lo pego allá. Lo marco. Y lo suelto allá adentro. Y de esta forma ya nos quedó toda la programación. El PIC va a estar monitoreando lo que pase en la entrada A1. Que es la pata 18. Que fue donde instalamos el pulsador. Para que cuando yo lo oprima. Coja este camino. Y me haga girar el motor hacia la izquierda. Y si no es así. Si está en 0. O está viendo tierra. Me hace girar el motor hacia la izquierda. De esta misma forma. Pero cambiando las salidas. Recuerde que en el puerto B podemos controlar hasta 8 salidas. Desde RB0 hasta RB7. O sea que podríamos controlar 8 dedos. Y como entradas, como pulsadores. Puedo ir programando desde A0 hasta A4. O sea que tengo 5 entradas para programar. Que me da para cada uno de los dedos. Haciendo este mismo programa para cada uno de los dedos. Y variando tanto el puerto de entrada como el de salida. Espero les haya sido útil este video. Recuerden darle manito con el dedito arriba. A mis videos y suscribirse a mi canal si no lo han hecho. Para que no se pierdan los videos nuevos todos los miércoles. ¡Suscríbete al canal!